Yo soy el hacha mayor Me llega a setenta y dos Tan serio me la dejó Yo vengo a tumbar un palo Que llama palo mayor Porque el bravo aquí soy yo Soy el hachero mayor Yo soy el hacha mayor Me llega a setenta y dos Tan serio me la dejó Con doble filo la traigo yo Tú dices que eres el palo Que eres el palo mayor Pero tú eres moridiri Cuidaos de aquí tengo yo Yo soy el hacha mayor Con doble filo la traigo yo Que bonito Yo soy el hacha mayor Con doble filo la traigo yo Soy el hacha mayor Con doble filo la traigo yo Yo vengo desde San Carlos Cargado con mi pregón Señores vengo agitando Soy el hachero mayor Yo soy el hacha mayor Con doble filo la traigo yo Seventa y dos Saqueros pa' un palo Con mi hacha de dos filo Ahora lo corto yo Mandinga 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 Yo soy el hacha mayor Con doble filo la traigo yo Señores me fui pa'l monte Y vengo bien sabrosón Cantando como el sin son Soy el hachero mayor Soy el hacha mayor Con doble filo la traigo yo Que se entere todo el mundo Que Mandinga ya llegó Mi salsa no es como otra Cesta si tiene sabor Con doble filo la traigo yo Con doble filo caballero Con doble filo la traigo yo Si no te sorprende el hacha Te arroyo con mi sabor Con doble filo la traigo yo Mandinga que está sonando Y pegando bien sabrosón Con doble filo la traigo yo Con su hacha de dos filo Para que goces tu bailador Con doble filo la traigo yo 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 Gracias por ver el video.